Torero Por los carteles Me dice deja los cantes Deja los toros Le digo yo Nos vamos con un desplante Pero el despecho llora Enmigo y voy Ojalá te coja el toro Sin gloria Y en tierra extraña Ojalá Que sangre y oro Tu historia No llegue a España Ay mi cariño bravío Ay tu locura torera Que mano a mano Dios mío Va a verlo desde barrera Ojalá Tus ojos toros Con pena Me suplicara Ojalá Ay no hubiera toros Ni arena Y mi beso Te bastará La plaza Gritó en la tarde Y el aire Quedó empañado El toro Sembró un cobarte Clave Clavele En su costado Corrí hasta la enfermería Y entre mis brazos Lo vi morir Lo vi morir De luto La gloria La gloria De 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 la gloria Gracias por ver el video.